¿Qué tal, jóvenes alumnos, jóvenes estudiantes y señoritas alumnas? Estamos nuevamente con ustedes para continuar nuestras clases virtuales del área de geografía. En esta oportunidad, continuando con la explicación de las otras regiones naturales del Perú, descritas por el doctor Javier Pulgar Viral. Pero en esta oportunidad vamos a desarrollar la quinta y sexta región en base a la altitud, que son la región Puna y la región Jalca o Cordillera. Entonces, jóvenes, una vez más, bienvenidos a esta nueva clase. Y vamos a iniciar, como siempre, con la explicación respectiva y acuerdo a las diapositivas. Y recordándoles también que estas diapositivas y el PDF del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, se les va a también ubicar o colgar en la plataforma de la institución educativa. Entonces, una vez más, iniciamos y vayamos a desarrollar, nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día. Una vez más, vayamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy para compartir, entonces, de acuerdo a las diapositivas. Vamos a iniciar describiendo la región Puna. A ver, vamos a ver, visualizan ustedes. Ahí tenemos, ¿no? La región Puna. Iniciaremos diciendo que la región Puna, por ejemplo, es la ubicación donde nosotros nos encontramos. Cerro de Pasco es considerada una de las ciudades más altas del mundo porque aquí es donde nos desarrollamos, existe nuestra población. Aquí tenemos la foto de nuestra ciudad, en el medio con nuestra explotación minera, el rectajo abierto, ¿no? Y alrededor la población en la cual nosotros nos ubicamos. Entonces, la región Puna es una de las regiones que está ubicado por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta 4.800 sobre el nivel del mar. Cerro de Pasco está ubicado a 4.338 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto tiene ciertas características que lo diferencian de las otras regiones. Entonces, iniciamos con esta hermosa fotografía que está en la ciudad del Cerro de Pasco con la explotación minera. Claro que ya ahora no se explota, pero con ese sistema o plaza de explotación a tajo abierto. Entonces, comencemos. La región Puna, también llamada Jalca, el término o la palabra Puna significa soroche o mal de altura, ¿no? En el lenguaje quechua. El término soroche hace alusión a la que las personas, por ejemplo, cuando nos visitan de la región de la costa o de la selva y cuando llegan acá como varía o cambian de de altitud en el caso de la costa desde el nivel del mar de cero metros y llegar hasta 4.000 metros hace que la persona se sienta mal y les falta el oxígeno. Entonces, ahí es el ejemplo de la palabra soroche o mal de altura. Es el mal que afecta a las personas que no están acostumbradas a las alturas elevadas como la de nosotros y los síntomas que ellos tienen cuando llegan a esta altitud pues son el dolor de cabeza, el mareo, la dificultad, por ejemplo, por respirar, etc. La región Puna están ubicadas o las cuencas están separadas por espuelas que se extienden hacia el este desde la cordillera occidental de Los Andes. En el lado de altiplano hay un pasaje continuo y que se extiende a través de Bolivia y la cordillera oriental de Los Andes y forma el límite oriental de la región Puna. La región Puna es una de las regiones naturales de Perú y que pertenece a una vasta extensión conocida como el altiplano. Se trata de una meseta de gran altitud de Los Andes centrales de América del Sur que significa que abarca toda la cordillera de Los Andes del norte hasta el sur. La mayor parte del altiplano se encuentra en el sur del Perú y al oeste de Bolivia con las partes más al sur del norte de Chile y al norte de Argentina. En general se trata de una serie de intermontañas y como parte de ello y como parte de ello el lado Titicaco ocupa la cuenca más al norte. También ahí se encuentra el lado Popo y las salinas de Cuelco a Basta y Ayuni al sur. También podemos hablar de la región Puna O'Hara que los investigadores hasta la fecha aún no tienen muy claro cuál fue su origen pero sin embargo se piensa que hace 60 millones de años esta zona estaba al nivel del mar y que posteriores movimientos tectónicos la levantaron a las alturas conocidas actualmente. Algunas de las primeras civilizaciones andinas precursoras o antes de los incas surgieron en esta región. En la actualidad en la región Puna se puede encontrar varios lagos que son usados para las aves migratorias además existen áreas de salinas o salares y desiertos de piedra llamadas amagas. En cuanto al relieve la región Puna es una gran cuenca estructural situada entre la cordillera real y la cordillera occidental de los Santos. En una superficie continua se compone de una serie de cuencas intermontañas altas y planas con elevaciones aproximadas de 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. En esta región también encontramos los volcanes nevados activos y extintos. Activos aquellos que todavía en cualquier momento de repente pueden entrar en actividad y aquellos volcanes muertos también se denomina o extintos y que se encuentran en ambas cordilleras comúnmente alcanzan y cercanas o superiores a 6.000 metros sobre el nivel. Mayormente estos volcanes se encuentran por ejemplo en la parte sur del Perú. además cuenta con una zona interior de acumulación de aguas provenientes de deshielos o glaciares de las montañas y se acumulan las aguas de las lluvias intensas ocurridas especialmente durante la era del Plistoceno. De ahí provienen los lagos de la región. Hay que tener en cuenta que también la era del Plistoceno significa una de las etapas de la formación de la Tierra en la cual todo nuestro planeta a raíz de las bajas de las temperaturas se congela y se forma una gran cantidad de hielo. Esa es la explicación que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son las principales ciudades que se encuentran en esta región? Son muchas, ¿no? Pero entre ellas una de las principales es nuestra ciudad de Cerro del Pasco. La ciudad de Cerro del Pasco capital del departamento perdón, la Cerro del Pasco con los capitales del departamento del Pasco nos encontramos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. En sus alrededores encontramos varios atractivos turísticos. Lo más cercano acá por ejemplo tenemos el bosque de Guayay. Algunas de ellas son aparte de ellos la laguna Punrún la iglesia de San Pedro de Inacaca, la iglesia Inmaculada Concepción de Visco y también estas construcciones que tienen o datan de la época colonial y que atrae a muchos turistas. Otra de las ciudades que pertenecen a esta región es Junín. Junín es la capital de la provincia homónima y se encuentra a 4.105 metros sobre el nivel del mar. Es turístico donde predomina centros comerciales, plazas y parques. Además, destaca por la gran cantidad de avenidas y monumentos para el desperdimiento. Cuenta así mismo con un patrimonio histórico y arquitectónico que representa por ejemplo nuestro pasado glorioso o el pasado glorioso de la ciudad. El lugar por ejemplo de Cochamarca donde se celebró la batalla de Junín para ser parte de la independencia del Perú. Una de las batallas que se libró en esa etapa de la emancipación y la independencia del Perú. Otra de las ciudades es en la ciudad de Cahilloma o la provincia de Cahilloma en la región de Arequipa. Es la ciudad capital de la parramenta de Arequipa. En la actualidad detenta el título de capital de folclor de la región de Arequipa y dentro de ello tiene su folclor y una de las danzas costumísticas es huitite que fue nombrado patrimonio cultural y material de la humanidad de la UNESCO en 2015. Por otra parte también resaltan bastante las fiestas de carnaval de Cahilloma celebradas anualmente son muy reconocidas internacionalmente. en la flora de la región puna son muy comunes las especies arbustivas como los juncos de las lagunas convertidas en los refugios de las aves y otro arbusto común es el licho usada como forraje para los animales o también como combustible para las personas para poder cocinar. También encontramos dentro de la flora la la típica puya raimundi esta planta de la familia de los promilio de Asia puede alcanzar alturas hasta de 4 mil o perdón de 4 metros de altura y luego de 100 años florece y después muere. La famosa puya raimundi entonces es parte de la flora de esta región y que puede llegar a medir hasta 4 metros de altitud. De igual manera la región puna se puede observar árboles frutales uno de ellos es la champa que también se utiliza como combustible en cuanto a los tubérculos cultivados desde tiempo precolombino se puede mencionar como ejemplo la oca ¿no? Y de sus características que tiene la región puna es que parte de los productos de las altas cantidades de proteína y baja cantidad de grasa es apreciada como fuente alimenticia también se le conoce como el nombre de timbo papa o papa roja ¿no? Es parte es característico propio también de de la flora hablar en esta oportunidad que en esta región se produce por ejemplo la maca que es un producto que fue comercializado y vendido a otros países y que tiene ciertas propiedades curativas alimenticias y que en gran parte del altiplano y parte de nuestra región también se siembra y se cultiva en la región de la puna los ejemplares más representativos de la fauna son los camélidos los camélidos andinos como son la llama la alpaca la vicuña y el guanaco la llama por ejemplo y la alpaca son animales domesticados en cuanto a la vicuña y el guanaco son especies protegidas y que están en gran riesgo de extinción pero que son animales que por ejemplo en el caso de la vicuña que tiene la lana más fina y que se utiliza en el campo textil para confeccionar por ejemplo muchas prendas e incluso venderlo y exportarlo a otros países además la fauna de la región incluye chinchillas y piscachas que son roedores colibrís y cóndores andinos aves pumas y zorros andinos son los depredadores y carroñeros entre otros el clima el clima de la región una se caracteriza por una larga estación seca que dura casi medio año ¿no? desde julio noviembre y una estación húmeda corta durante la estación húmeda ocurre el 95% de la lluvia y la lluvia disminuye del noroeste a suroeste la cordillera oriental por ejemplo recibe aproximadamente 130 centímetros de agua normalmente mientras que el altitlano recibe solamente 15 centímetros con respecto a las temperaturas las más altas ocurren durante el verano a fines de noviembre estas alcanzan 20 grados centígrados durante el día y cerca de menos 15 grados durante la noche en el invierno junio agosto las temperaturas medias alcanzan de 10 8 grados centígrados y caen menos 11 grados centígrados por la noche los fuertes vientos son comunes en el altiplano llegando a 97 kilómetros por hora están presentes casi todos los días y suelen ser más fuertes por la tarde aquí tenemos jóvenes las diapositivas con los gráficos por ejemplo una un relieve característico de la región una compuesto por los cerros y la laguna en el costado derecho tenemos lo que hablábamos ahí parte de la vegetación la paja oicho con pequeñas lagunas y pequeños cerros y otra característica también acá la parte de las mesetas planas donde abunda bastante licho y los pequeños riachuelos que van bajando de las lagunas y acá tenemos la la fauna característica las alpacas las llamas y acá la vicuña uno de los animales que nos proporciona la lana más fina y acá tenemos en la parte baja las ovejas las alpacas las llamas que son parte de nuestra fauna de nuestra región partimos a la región janka o cordillera la región janka o cordillera es la región más alta del Perú y se localiza a altitudes superiores a 4.800 metros sobre el nivel del mar janka o cordillera significa blanco porque en grandes extensiones está compuesto o por la nieve y los glaciares o masas de riel en esta región hay pobladores eventuales los cuales tradicionalmente se dedican a la extracción del riel y modernamente actualmente también en gran parte de esta región se desarrolla la actividad de la minería y hay a estos pobladores eventuales se les llamó riti runa que quiere decir morador de las estrellas porque se encuentran a gran altitud pero no existen ciudades propiamente dichas en la región janka o cordillera el relieve de la región janka o cordillera es empinada con flancos inmigrantes montañas con inmensas sus montañas son inmensas separadas por profundos valles erosionadas por los glaciares de la era cuaternaria y la mayor parte de su territorio es de aspecto rocoso y cubierto de nieve y glaciares la mayoría de los ríos en el Perú tiene su origen allí o sea de la deglaciación de estas cordilleras donde se forman las lagunas los lagos y luego de ahí se van conformando los ríos la flora no hay vegetación en janka o cordillera excepto por musgos o aldíquenes y las yaretillas son unas especies de vegetación que están pegadas al suelo en los pisos inferiores también aquí crecen algunas plantas medicinales como la guamarripa la actividad dominante del habitante de esta región es la minería y dentro de la fauna que tenemos en el gráfico el gran dominador y señor de los aires el cóndor hondino el cóndor que es un ave depredado carroñero y que se ubica justamente en esta región y ocasionalmente suben vicuñas y alpacas machos jóvenes también chinchillas pero la fauna de la janca cordillera está representada mayormente por el cóndor el clima de la región cordillera o janca es muy frío la temperatura es muy baja con un promedio anual inferior a cero grados en tídeos el clima es frío debido a la altitud a lo que se encuentra de hecho en la cima de las altas montañas el aire es fino y no tiene humedad ni vapor pero sin embargo en estas condiciones el aire no puede absorberse e irradiar calor lo que provoca las bajas temperaturas es en este lugar como la región puna por ejemplo aprovechando el clima se utiliza para poder transformar la papa a través del congelamiento y ese proceso producir lo que nosotros llamamos por ejemplo las papas congeladas el chumio la humedad atmosférica es prácticamente nula y en consecuencia el aire es seco como parte de este clima lo que da como resultado el endulcimiento y el agrietamiento de la piel es característico del poblador antino de la jaja cordillera que la piel es duramente golpeada por este clima y por lo tanto es el agrietamiento de la piel especialmente los labios y la espalda las precipitaciones en esta en esta en esta altitud son sólidas tenemos el granizo y la nieve principalmente en la cual también es por álgamente pero mayormente vemos estas precipitaciones sólidas como son el granizo y la nieve ¿a qué se dedica el hombre de esta región? actualmente el hombre no puede vivir permanente en esta región por sus mismas características y el clima por su frío intenso extremo y la escasez de oxígeno hace que la baja presión atmosférica cualquier poblador no imposible la vivencia pero no es muy cómodo sin embargo el área tiene una belleza natural como los glaciares ¿no? el altoamayo por ejemplo y también los atractivos de las lagunas ¿no? que sirven de base por ejemplo para las actividades como el montañismo y el turismo entonces y principalmente en algunos lugares como ya venimos refirnos se dedican a la actividad de la minería entonces jóvenes en esta oportunidad hemos desarrollado la dos regiones como parte de las ocho regiones de Javier Pulval Viral La Puna y Janka Cordillera el día de mañana estaremos conversando con ustedes en la tarde y de repente ahondando un poco más sobre el tema y también en la plataforma una vez más recordarles que vamos a colgar el video y también el pdf y la diapositiva de repente para que ustedes puedan guiarse y puedan desarrollar en el cuaderno y como hemos quedado remitirlos luego a nuestro correo muchas gracias jóvenes alumnos y hasta la próxima clase para poder compartir con ustedes y desarrollar nuestra clase en otra oportunidad gracias Gracias.